Buenos días, me llamo Jesús Ríos y soy técnico de eliminación de tatuajes por láser en Logia Barcelona. Existen varios motivos por los cuales una persona se decide a eliminar un tatuaje. Lo principal que deben saber es que un tatuaje se puede eliminar fácilmente, con paciencia, pero con buenos resultados. Aquí en Logia tenemos la última tecnología en eliminación de tatuajes y estamos en la innovación de prestar los mejores servicios a nuestros clientes para que tengan los mejores resultados. La tecnología de eliminación ha avanzado mucho en los últimos años, nosotros en particular utilizamos un láser de neodimio que da unos picos muy altos de potencia en nanosegundos. El láser, cuando impacta con estas partículas, las hace literalmente explotar, las fragmenta en trozos mucho más pequeños que nuestro cuerpo es capaz de asimilar por nodos linfáticos. Una vez terminada la sesión de láser, la cura es realmente sencilla. Solo necesitamos aplicar una pomada protectora en la zona afectada y en una semana, dos semanas como máximo, estará totalmente curado. Por supuesto, para cualquier tipo de información y preguntas podéis venir a Logia y aquí estaremos dispuestos a explicaros todo lo necesario para vuestro caso en particular. Así que esperamos que pongáis vuestra confianza en nosotros y aquí os esperamos en Logia Barcelona. ¡Gracias!